¿Quién sabe cuánto sudo, cuánto esfuerzo? ¿Es algo mudo que se guarda aquí dentro? Bajo el asfalto, no existen reglas Hay que aprender a luchar por tu cuenta No importa quién y dónde Si alguien tiene y no se esconde Concentrarte, estar alerta Con la mirada, fija y atenta Y aunque pierdas, que sea su sangre Nadie manche tus vendas Como siempre, corte a la vida si quieres joderte Puños arriba para defenderte Y si te tumba, levanta siempre ¡Levanta siempre! Llegó la hora de empezar a creer ¿A qué? Todos los retos, todos los carros nos pueden vencer Llega los puños con estos sentimientos ¡Todo es la fuerza! ¡Que llevas dentro! ¡Que llevas dentro! ¡Que llevas dentro! ¡Vete a meter! ¡Siempre fuertes! ¡No te gritas! ¡Nunca! La cena del perdedor, lleno atrás Y es el camino para quien no quiere luchar A tus espaldas, solo estarán Todos aquellos que no fueron rival Y no importa quién y dónde Si hoy hay quien menos se esconde Concentrarte, estar alerta Con la mirada, fija y atenta ¡Espérdate! Y aunque pierdas Que sea su sangre la que mantén tus ventas Como siempre Corta la vida si quieres joderte Puños arriba para defenderte Y si te tumba, levanta siempre ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.